Pues son alrededor de 2.400 hectáreas, por ahí ya la gente de la Seguranza pues ya están, se han movilizado en eso. Por ahí mañana tendremos una junta por ahí con el señor secretario Ariel Longoria. Ya digo, desde el primer momento estuvieron ahí trabajando, mañana nos va a acompañar el señor secretario Ariel Longoria, mirando pues el tema de afectación y otros temas de sequía que hubo por ahí anteriormente. ¿Cuántos son los productores afectados? Pues debe haber alrededor de unos 150 productores, a 200 productores afectados. Si dio atención, se mandaron personal de desarrollo rural, gente del seguro, todas las comisiones que se manejaron se mandaron otro día posterior. Tenemos temas donde vio problemas con viviendas también, que se destruyeron algún, porque hubo un tornado por ahí fuerte a partir del granizo y ya todo se tomó en cuenta, se está apoyando.